En este vídeo vamos a intentar demostrar la siguiente proposición. Cada número real positivo tiene una única raíz cuadrada positiva. Para esta demostración nos va a ser muy útil conocer el axioma del supremo. Y como todas las definiciones lo pongo en azul. El axioma del supremo asegura que... Todo subconjunto DR no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Repito, todo subconjunto DR no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Una vez que conocemos el axioma del supremo volvemos a la proposición. Y vemos que para demostrar la proposición tenemos que hallar la solución a x cuadrado igual a d. En caso de que d sea 0, x evidentemente es 0. Ahí está todo claro. El problema viene cuando d es mayor que 0. Para ese caso establecemos el siguiente conjunto. El conjunto A definido por... X perteneciente a R... Tal que... Tal que... X... Es mayor... O igual... Que 0... Y... X... Al cuadrado... Es menor... O igual... Que d. Este conjunto es no vacío porque 0... Ya hemos comentado que pertenece a... 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 Pertenece a este conjunto. Y sabemos que está acotado superiormente por el máximo de 1d. Está acotado superiormente por d. ¿Vale? Y por tanto... Sabemos que cualquier número real positivo... Que elevado al cuadrado sea mayor o igual que d. Va a ser una cota superior del conjunto A. Bien. Con todo esto... Y... Con el axioma del supremo... Podemos empezar... La demostración. Porque ya hemos creado un conjunto... Hemos creado un subcon... Este... Este... El conjunto A es un subconjunto de R. Y por lo tanto ya sabemos que existe el supremo. Ese supremo que vamos a llamar... Alfa... Que ya sabemos que existe por el... Axioma del supremo. Ahora lo que... Nos toca demostrar... Es que... Alfa... Al cuadrado... Es igual... A D. Y una vez que hayamos demostrado que alfa al cuadrado es igual a D. Siendo alfa... El supremo de nuestro conjunto... De nuestro subconjunto A. Pues habremos terminado la demostración. Bien... Empezamos ahora... La demostración propiamente dicha. La demostración de que alfa al cuadrado... Es igual a D. Vamos a hacer... Nuestra... Demostración... Por reducción al absurdo. Por reducción al absurdo. Esto es. Vamos a suponer... Que lo que queremos demostrar que es que... Alfa al cuadrado es igual a D. No es cierto. Y si alfa al cuadrado... Igual a D. No es cierto. Se abren dos posibilidades. Primero... Que alfa al cuadrado sea mayor que D. O que alfa al cuadrado sea menor que D. La clave de esta demostración... Que la voy a... A escribir antes de empezar. Va a ser... Tomar distintos valores Epsilon... Para cada uno de los dos casos que acabo de comentar. ¿Vale? Para Epsilon... Para... Para alfa al cuadrado mayor que D. Vamos a tomar... El valor... De Epsilon... Igual... Alfa al cuadrado... Alfa al cuadrado... Menos D... Partido dos alfa. Esto mayor que 0. Esto mayor que 0. Y... También... Para... Para... Cuando... Tomar valores de Epsilon... Tomar valores de Epsilon... Epsilon igual al mínimo... De... Alfa... O... El valor... El valor... De... Menos... Alfa... Al cuadrado... Partido... Partido... 3 alfa... 3 alfa... Todo ello... Mayor que 0. Esta va a ser... La clave de la demostración. Estos dos valores. Uno... El primero... Para... El caso de que alfa al cuadrado es mayor que D. Y... Y... El otro... Para el caso de que alfa al cuadrado es menor que D. Y bueno... Después de este largo preámbulo... Empezamos ya... Con la demostración. Empezamos con el caso... De que... Alfa... Al cuadrado... Es... Mayor que D. Entonces... Tomamos... Este valor... Epsilon... Alfa... Al cuadrado... Menos D... Partido... 2 alfa... ¿Por qué tomamos este valor? Porque... El denominador 2 alfa... No va a venir muy bien... Porque vamos a desarrollar un binomio de Newton. Y... Más adelante veremos que bien nos va a venir... Ese... Denominador. Entonces... Tomando... Ese valor de Epsilon... Tenemos que... Alfa... Alfa... Menos... Epsilon... Al cuadrado... Es igual... A... Y ahora... Desarrollamos... Este binomio de Newton. Y nos queda que... Alfa... Al cuadrado... Es igual a... Alfa... Al cuadrado... Menos... 2... Alfa... Epsilon... Al cuadrado... Más... Epsilon... Epsilon... Al cuadrado... Esto... Más... Alfa... Epsilon... Importante... Este paso... Este símbolo... Menor que... Esto es muy lógico... Porque está claro que... La primera parte es mayor que la segunda... Porque es... Más Epsilon... Al cuadrado... Bien... Continuamos con... Esta segunda parte de la desigualdad... La parte de la derecha de la desigualdad... Y aquí... Tenemos... Epsilon... Si sustituimos... Epsilon... Por su valor... Nos va a quedar... Que el 2... 2... 2 alfa... Por alfa al cuadrado... Menos de... Partido... 2 alfa... El 2 alfa se simplifica... Y nos queda... Alfa... Al cuadrado... Menos... Alfa al cuadrado... Menos de... Y esto... Alfa al cuadrado... Menos alfa al cuadrado... Menos de... Es igual a de... Que es donde queríamos llegar... Alfa al cuadrado... Menos... Alfa al cuadrado... Menos de... Menos de... Es igual... Es igual... A de... Y si quitamos... Toda... Lo que nos sobra... La conclusión... Es que... Alfa... Menos... Epsilon... Al cuadrado... Es... Al cuadrado... Mayor... Que... D... Y esto... Alfa menos Epsilon... Al cuadrado... Mayor que D... Contradice... El axioma del supremo... Porque... Alfa menos E... Sería cota superior de A... Y por lo tanto... Alfa... No sería... El supremo de A... Así que... Tenemos aquí... Una contradicción... Hemos llegado... A una... Contradicción... Que nos permite... Rechazar... O concluir... Que... Alfa cuadrado... No puede ser... Nunca mayor que D... Porque se produce... Esta contradicción... Pasamos ahora... Al segundo caso... Alfa al cuadrado... 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 Ahora tomaremos el segundo valor que hemos dado como clave, que sería d menos alfa al cuadrado partido 3 alfa, o alfa, el que sea menor de los dos. Nos da igual porque no va a dar el mismo resultado. Y volvemos a hacer lo mismo que antes, pero en este caso va a ser, vamos a tomar alfa más épsilon al cuadrado. Y desarrollando este binomio de Newton nos da alfa al cuadrado más 2 alfa épsilon, me he comido de alfa, más 2 alfa épsilon, más épsilon al cuadrado. Esto, este valor, lógicamente, es menor o igual que alfa al cuadrado. Más 2 alfa épsilon, me he vuelto a comer el alfa, más 2 alfa épsilon, más alfa épsilon. Menor o igual, dependiendo de qué valor sea menor, si alfa o épsilon. Esto es igual a alfa al cuadrado, más 3 alfa épsilon. Y ahora, sustituyendo épsilon por el valor que hemos dado antes como clave. No va a quedar, y ya me paso abajo, que esto va a ser... Menor o igual, dependiendo de qué valor sea el mínimo, si alfa o épsilon. Menor o igual que alfa al cuadrado, menos... Menor o igual que alfa al cuadrado, menos d. Y ya vemos de nuevo que bien nos ha venido el denominador, que sea 3 alfa. Para que ahora todo esto nos quede igual a d. Y si quitamos todo lo que sobra, podemos concluir... que alfa más épsilon al cuadrado... es menor o igual que d. Lo que significaría que alfa más épsilon pertenece al conjunto A. Y es una contradicción... Porque en ese caso, alfa no podría ser el supremo de A. Y ya hemos demostrado, por el axioma del supremo, hemos establecido que alfa era el supremo de A. Y, por lo tanto, no puede existir un número que sea alfa, más algo que pertenezca al conjunto A, puesto que alfa es el supremo. Debido a esta contradicción, podemos asegurar que este segundo caso tampoco es posible. Porque nos llevaría hasta una contradicción. Por lo tanto, el único caso posible, el único caso que se puede dar, es alfa al cuadrado igual a d. Por lo tanto, el supremo de nuestro conjunto A elevado al cuadrado es igual a d. El supremo de un conjunto es único. Pero lo vamos a demostrar para terminar el vídeo. Y una vez que hayamos demostrado que la única solución a x cuadrado igual a d es alfa, el supremo del conjunto, pues habremos terminado la demostración. La demostración de la unicidad de alfa como raíz positiva de d es muy fácil. Porque si existiera otro número real positivo, por ejemplo, beta. mayor o igual que 0, que fuera beta al cuadrado, igual a d. Entonces, tendríamos que beta pertenecería al conjunto A y por tanto sería beta menor o igual que alfa, por ser alfa el supremo del conjunto. Y por otro lado, por ser beta cota superior y supremo, tendríamos que alfa sería menor o igual que beta. Alfa menor o igual que beta. Alfa menor o igual que beta. Por lo tanto, por la propiedad antisimétrica de las relaciones de orden en un conjunto, podemos asegurar que beta es igual que beta es igual a alfa. Por lo tanto, nuestra alfa es el único valor, la única raíz positiva que da d y además existe. Por lo tanto, hemos demostrado nuestra proposición. Hemos demostrado que cada número real positivo tiene una única raíz cuadrada positiva. Y que esa única raíz cuadrada positiva, para ser más contento, es el supremo de este conjunto. Y con esto terminamos la demostración. Un saludo y hasta el próximo vídeo. 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 Gracias por ver el video.